Y ahora en los beats están el Rayo McQueen, Bobby Sweet y Carl Weathers. Es divertido ver a estos tres, ¿no crees Darren? Oye Bob, ya no sé si se le hieren desmás en la pista o fuera de gallo. ¿Estás al autolavado ahora, Carl? No, 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 no. Y ahora en los beats, pido de nada, 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 de nada. Rayo, darnos cómo te concesas al correr contra Bobby y Carl. Al final creo que hay un gran respeto entre los tres. Ellos son autos por clase y hay chocos. ¡Y lo tienen que pagar! Una victoria genial Gracias, Maguliza ¿Has sentido? ¿Qué sufrí? ¡Ey! ¡Muy hijo! ¡A los hijos! ¡Mírense, amigos! ¡Qué divertido! ¡Adiós, adiós! ¡Ya te pases, cabrón! ¡Muy hijo! 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 ¿Están mis patrocinadores felices hoy? ¡No puedes seguir quemando! ¡Ya casi no hay crema para vender! ¡Ja, ja, ja! ¡El rayo McQueen! ¿Cómo estás, Tex? ¿Y mi competidor favorito? ¡Tú solo vilo y expulso a Carl de nuestro equipo! ¡Y lo cambio por ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Puedo oídos, ¿recuerdan? ¡No me hito! ¡Adiós, Carl! ¡Hasta la otra semana! ¡No! ¡Ay, Carl! ¡Hace, Carl! ¡No! ¡No!